¿Qué es el circuito PGA Spain Gold Tour? Es parte de la asociación y a pesar de que durante muchos años no hemos tenido el tiempo para poder participar y apoyar quizás debidamente al circuito, ahora que compito menos tengo esa oportunidad y lo hago encantado. Y luego además, ¿por qué Burgos? Tengo una gran amistad con Ander y gracias a él me habéis visto jugar aquí en Burgos unas cuantas veces. Entonces, él hizo la propuesta de a ver si habría alguna posibilidad de jugar algún torneo de la PGA y yo le dije que a ver, que con el calendario que tenía, si había algo que se organizase cerca de mi casa, que no tuviese que cruzarme en todo el país para ir a jugarlo, pues que lo pensaría y prueba de ello, pues que jugué este año también en Meaztegui y aquí que he estado dos horas de coche de casa, pues no podía decir que no. Meaztegui, Logroño y Saldaña. Es una buenísima noticia ver a José María Lazabal aquí en España, jugando ante su público, ante su gente y con todos estos nuevos profesionales que están llegando. Lo que pasa es que es complicado competir con ellos, ¿no? No, a ver, somos conscientes de dónde estamos. No cabe duda que, bueno, los años no pasan en balde, las nuevas generaciones vienen pegando duro. Tanto en Meaztegui como en La Grajera, pues bueno, jugué con gente joven, con un potencial altísimo, que bueno, que te das cuenta que el golf que se juega hoy en día, pues es diferente al que jugábamos nosotros, hay mucha más potencia, la habilidad y la precisión con el juego corto, pues sigue siendo muy alta y es bonito ver eso, ¿no? Ver, bueno, que generaciones jóvenes siguen haciendo las cosas bien, que tienen un gran potencial para hacerse un camino en este mundo que es complicado y difícil poder llegar arriba y bueno, es bonito de ver eso también. Sebe fue un referente, bueno, antes de Sebe, Antonio Garrido, la gente que venía mucho antes de Sebe, luego Sebe, luego tú, Sergio García, John Ramm. Tú que estás ahora más en contacto con el golfe español, ¿qué viene por detrás que pueda destacar al nivel de John Ramm? Hombre, es que estamos poniendo el listón muy alto. Jugar al nivel de John Ramm, eso lo hacen solo unos pocos y esos son los elegidos, eso es muy difícil. No cabe duda que todos tenemos esa ilusión cuando empezamos a practicar este deporte y cuando nos dedicamos con todas nuestras fuerzas a ello, pero eso la verdad es que ocurre muy pocas veces, ¿no? Pero no cabe duda que potencial hay, hay jugadores que juegan muy bien, que tienen las características necesarias para poder llegar ahí arriba, pero es que no solamente el juego. Hay otra serie de elementos que son tan importantes como el juego, pues la actitud, la confianza en uno mismo, la mentalidad, en fin. Hay un montón de elementos que se tienen que unir para poder dar con ese fenómeno, como acabas de decir que es John Ramm o Sergio García, ¿no? Todos los que llegan ahí arriba no solamente es por juego, sino porque también tienen otras actitudes que son fundamentales para poder llegar ahí arriba. Tú lo has dicho, mentalidad, ilusión, actitud, eso lo sigues teniendo porque lo acabas de comentar, nunca has perdido la ilusión y sigues ilusionado por seguir y competir. Bueno, a mí lo que puedo decir es que a mí me gusta este deporte, lo he jugado desde que era un crío, me ha dado muchísimo, disfruto con él, disfruto del reto que supone cada día entrenar, ponerte en un tí de salida e intentar hacer lo que quieres con esa bola. Y eso es algo, pues hombre, que me mantiene activo, que me mantiene con ilusión y además me mantiene al mismo tiempo en contacto con las generaciones jóvenes, ¿no? Y eso es bonito. Bueno, te quedan tres días por delante, el torneo empieza mañana. Sí. ¿Alguna expectativa? No, a ver, no, expectativas, no sé, consciente de dónde estoy, sobre todo este campo que es extremadamente exigente en el sentido de que es muy largo, tiene de los cinco pares treses, tiene cuatro pares treses que son larguísimos, por ejemplo, he pegado en esos cuatro, he tenido que pegar tres maderas, un hierro larguísimo, en los pares cinco yo no llego de dos y cuando juegas con estos chicos, pues claro, ves que en los pares cinco pues en muchos llegan de dos, en esos pares treses pues tienen que pegar el hierro cuatro o lo que sea, pero a ver, soy consciente de dónde está mi juego y que no puedo competir contra ellos, pero a ver, eso no quita el hecho de que, bueno, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible y, bueno, sobre todo también al mismo tiempo ver dónde está mi juego, qué es lo que tengo que mejorar, porque en estos momentos tampoco está el juego en su mejor momento y tengo cosas que hacer, que trabajar y es una buena semana pues para ver todo eso. Bueno, José María, acaba el circuito, esperemos que tenga mucha suerte mañana y esperamos verte el año que viene, en 2024, en el Consejo Superior de Deportes presentando una nueva edición del circuito PGA Spain Goal Tour. Ya, sí, claro. ¿No? ¿Por qué no? Quizás. Gracias. Muñeñeñeñe. Gracias por ver el video.